¿Qué piensa de este nuevo canelador? ¡Aca, chiste por favor! ¿Qué piensa de este nuevo canelador? ¿Qué piensa? Ah, no sé. Usted que dice La Vida es la tercera película que va a poner, y ojalá vengan muchas más. Abarca todos los géneros y le ha ido maravillosamente con las otras dos películas, y esperamos que no se les enseñe. Perfecto. Cuéntenos, ¿en qué más anda usted? ¿Qué otros proyectos tiene? Afortunadamente tengo un montón de cosas, y pues ahí estoy en la tele, en el cine, etc. ¡Ya no sé quién está con la mano! Y ya la... Son sorpresas que ven bien. Perfecto, muchas gracias.